Muy buenas a todos, en el video de hoy les voy a mostrar la mejor forma para hacer un bife de chorizo si no tenés una parrilla. Yo hoy tengo un bife finito y con hueso, pero muy práctico. Así que arrancamos condimentándolo con sal, puede ser cualquier tipo de sal, sal gruesa, entre fina, sal fina, la que tengan. También le vamos a poner pimienta negra recién molida. Fundamental que sea recién molida para que tenga un sabor mucho más fresco. Hacemos ahora lo mismo del otro lado y seguimos. Como les dije, yo tengo un bife finito, serán aproximadamente de un dedo, un dedo y medio de grosor, pero cualquier bife sirve. No importa el tamaño, no importa qué corte sea, sirve para cualquier bife. Ahora sí, con el bife ya condimentado, ponemos a calentar la sartén a fuego máximo. Le tiramos un chorrito de aceite nada más, para que quede un lindo doradito de los dos lados de la carne. Y una vez que calentó bien bien el aceite, acuérdense que el fuego tiene que estar al máximo, lo más fuerte que pueda, porque en este caso yo tengo un bife finito. Si es un bife más grueso no hace falta que esté tan alto el fuego. Ahora sí, tiramos la carne, se acalentó bien la sartén, y vamos a esperar aproximadamente 2-3 minutos que se dore bien del primer lado. El tema de la intensidad del fuego es en proporción a qué tan grueso es tu bife. Si vos tenés un bife muy grueso y le pones el fuego muy fuerte, se te va a dorar y te va a quedar crudo adentro. Entonces le pones el fuego más bajo y se va a dorar y la carne se va a hacer bien por adentro. La sartén ideal para estas cosas es una sartén de hierro fundido, pero es muy cara y muy poca gente la tiene, así que para que todos vean cómo se hace, elegí esta. Ahí va, fuego al mínimo mínimo y pasamos la manteca con un par de dientes de ajos ya machucados. Ahora unas hojitas de romero, si es fresco mucho mejor, si no, como yo, romero seco. Ahí va, dejamos al fuego mínimo mínimo, lo más bajo que se pueda, para que la carne no se siga cociendo y no se nos queme la manteca. Esta manteca derretida va a tomar todo el sabor del ajo y del romero, entonces va a darle un sabor a la carne exquisito. Pueden ir haciendo, como decía yo, ir pasándole la manteca por arriba o mismo ir moviendo el bife por encima de la manteca. Es lo mismo, va a tomar todo el sabor y va a quedar muy bueno. Hacemos esto durante 3, 4, 5 minutos, dependiendo en qué punto te guste la carne y que tan fuerte tengas el fuego. Ahora sí, la carne ya está lista, ya tomo todo el sabor de la manteca con el ajo y el romero y vamos a servirlo. Vamos a dejarlo reposar unos minutos y obviamente vamos a dejarle caer un poquito de la manteca por encima para que termine dándole muy buen sabor. Mientras tanto, mientras la carne reposa, vamos a aprovechar esa manteca que nos quedó en la sartén y vamos a calentar. Teníamos ya preparado un arrocito con cebolla y morrón de otro día. Por favor, no tiren la manteca ni enjuaguen la sartén porque estarían perdiendo todo el sabor de la manteca, el ajo, el romero y la carne. Así que lo mismo que antes, dejamos el arroz unos 5 minutitos que absorba bien la manteca infusionada y va a quedar exquisito. Luego lo servimos junto a la carne y está listo para comer. Le hacemos un lugarcito a la tabla. Ya vieron como la carne estuvo reposando ahí, que se chorreó un poquito la manteca que le hagamos puesto arriba. Y servimos el arroz a un costadito para que quede una linda presentación. Por último, voy a agregarle para coronar el plato de hoy un pedacito de focaccia casera con masa madre que armé. Y listo, tenemos el plato presentado, un lujo. 10 puntos, muy rico. Ahora vamos a pasar a cortar la carne y chequear el punto a ver si nos quedó como esperábamos. A mí me gusta un punto medio que no esté muy cocida ni tampoco muy jugosa. Ahora pasamos el cuchillo. Pasa muy bien, muy blandita la carne. Hay que pasarle por el costado del hueso. También pueden conseguir un bife sin hueso, pero bueno, es lo mismo. Si limpiamos bien el hueso, lo cortamos y vamos a ver cómo nos quedó la carne por adentro. Ahí va, separada la carne del hueso. Vamos a hacer un corte por el medio y vamos a ver el punto. Ahí va, quedó perfecto el punto que estaba buscando, rosadito, pero no pasado ni tampoco crudo. Así que nada, espero que les haya gustado el video, que leen el like, que lo compartan. Y nos vemos el jueves que viene con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!